En esta presentación vamos a estudiar estructura y funcionamiento de la UBRE. Es un complemento para los videos que se estudian en esta actividad, como son el de CMT, para comprender un poco por qué tenemos que hacer de X o Y manera la aplicación de un tratamiento intramamario, de un antimastético intramamario. Y bueno, en general es un complemento a varias actividades o varios videos que se estudian en esta actividad. Bien, en los animales cuadrúpedos o de cuatro patas, la ubicación de la UBRE es ventral. Recordemos que en los animales dorsal es arriba, ventral es abajo. Entonces, en este caso la UBRE se encuentra ubicada ventralmente. ¿Para qué? Para permitirle a la cría, al neonato o al recién nacido acceso a la leche. En la vaca y en otras especies como las ovejas y las cabras, la UBRE es de ubicación ventral y posterior, es decir, se ubica en la parte de atrás cerca a los miembros posteriores. En esta, lo que vamos a hacer, que vamos a empezar a estudiar la anatomía de la UBRE, vamos a hacer un corte en esta dirección. ¿Para qué? Para poder ver por qué denominamos que la UBRE o decimos que la UBRE tiene cuatro cuartos. Tiene cuatro cuartos y tenemos cualquier estructura y la dividimos en cuatro partes iguales o diferentes. Cada una de ellas es un cuarto, por eso decimos que tenemos cuatro cuartos. Con la UBRE sucede lo mismo. Estamos hablando que es dividida en cuatro partes, no iguales, pero en cuatro partes. Entonces, cada parte se va a denominar un cuarto y cada cuarto tiene su propio pezón. De este cuarto, el pezón es este, este cuarto tiene este pezón y estas sombras que vemos acá son los pezones de este cuarto y de este cuarto. Por eso decimos que la UBRE tiene cuatro cuartos. Ya en una diapositiva anterior, habíamos nombrado lo que era anterior y posterior. Anterior es lo que se ubica cerca a la cabeza y posterior cerca a la cola. Entonces, si hablamos de los miembros de las patas, decimos que estos vienen siendo los miembros anteriores y estos los miembros posteriores. En el caso particular de la UBRE, estos pezones ubicados en la parte delantera del animal son los pezones anteriores o los cuartos anteriores, porque están más cerca de la cabeza. Caso contrario, estos pezones que se ubican en la parte de atrás, cerca a la cola, serían los pezones o cuartos posteriores, porque están más cerca a la cola. En una diapositiva anterior, veíamos que íbamos a hacer un corte transversal de la UBRE para corroborar que la UBRE realmente estuviera dividida en cuatro cuartos. Los cuartos son unidades anatómicas y fisiológicamente diferentes, funcionan de una manera independiente, cada uno de ellos. Cada uno tiene su pezón, como les había comentado previamente, y anatómicamente está dividido de la siguiente manera. Una pared central divide a la UBRE en dos mitades, mitad izquierda y mitad derecha. Y una membrana divide a la UBRE en dos mitades. Anterior, acá tendríamos la cabeza, y posterior, acá tendríamos la cola. En ese orden de ideas, podemos decir que este es el cuarto anterior izquierdo, este es el cuarto anterior derecho, el cuarto posterior derecho y el cuarto posterior izquierdo. Es evidente que los cuartos posteriores son más grandes que los cuartos anteriores. Y en general se considera que los cuartos posteriores producen el 60% de la leche, mientras que los anteriores producen aproximadamente el 40% de la leche. En esta vista, tenemos, estamos ubicada en la parte de atrás de la vaca, o sea, es una vista posterior de la UBRE. Y vemos cuatro pezones, con lo que vimos previamente, sabemos ya que este y este son los cuartos, los pezones correspondientes a los cuartos anteriores, y este y este, los pezones correspondientes a los cuartos posteriores. Desde esta posición, podemos ver como este surco medio, este, divide a la UBRE en dos mitades. Entonces, ya veíamos que anatómicamente, por dentro, hay una pared central que divide a la UBRE en dos mitades. Externamente, tenemos este surco medio que divide a la UBRE en dos mitades. Izquierda, la vemos acá en rojo, y derecha. De tal forma que si nosotros nos paramos en la parte de atrás de la vaca, vamos a ver dos cuartos. El cuarto posterior, izquierdo, en rojo, y el cuarto posterior, derecho, en color naranja. Si miramos por debajo, tomamos cada uno de esos pezones, y lo miramos por debajo, vamos a ver un pequeño orificio, que es el orificio del pezón. En este esquema, estamos viendo que este viene siendo el orificio del pezón. Este orificio comunica con un canal, el canal del pezón. Ese canal está rodeado por una estructura muscular, que es un esfínter, un anillo que rodea el canal, que se conoce como esfínter del pezón. En esta zona, se va a formar, además, un tapón de queratina, que en conjunto, orificio, esfínter, canal y tapón de queratina, constituirán la primera barrera de defensa del pezón. Este canal comunica externamente con el orificio del pezón, e internamente, a través de una estructura que es la roseta de Furstenberg, que la vamos a ver más adelante, comunica con la cisterna del pezón, que es una zona anatómica donde se acumula leche. Entonces, la primera línea de defensa del pezón son el orificio, el esfínter, el canal y el tapón de queratina. Aquí vemos el canal, vemos el esfínter, acá en negrito, y si pudiéramos mirar, hacer un corte de esta estructura, y mirarlo en el microscopio, veríamos como a nivel del canal del pezón, se forma una pared, que la vemos acá en rojo, que es de una proteína que se denomina queratina. Esta queratina, después del ordeño, demora 30 minutos a 2 horas en formarse. Es importante tener presente eso, porque es por eso la razón, o es esa la razón por la cual se nos recomienda que las vacas deben sellarse después del ordeño. Ese sellante hace las veces de ese tapón de queratina, mientras el tapón se forma por sí mismo. Esa es la primera razón. La segunda es que se le impide o debería impedírsele, cosa que no siempre es posible, a las vacas que se echen durante los primeros 30 minutos a 2 horas posordeño, porque el tapón de queratina no se ha formado. Entonces, el sellante ayuda precisamente a proteger al pezón. Aún así debería evitarse que las vacas se echaran. Bueno, en esta diapositiva observamos cómo la configuración del esfínter del pezón o el anillo muscular que rodea el pezón me facilita o me dificulta la rutina de ordeño. Hemos escuchado seguramente a ganaderos o a trabajadores de finca hablar de vacas tetiblandas y tetiduras. Una vaca tetiblanda obviamente es fácil de ordeñar, el ordeño demora menos y la acción de una hormona que se llama oxitocina va a ser óptima porque el tiempo de ordeño es menor. Mientras que en una vaca tetidura el ordeño se va a aumentar porque vencer la resistencia que pone el esfínter para la salida de la leche es mayor. En ese orden de ideas vamos a ver que esta es una vaca tetiblanda, el flujo de leche 1.4 litros por minuto, obviamente esto es un ejemplo, es una vaca con un esfínter poco fibrosado, poco muscular. En cambio, el otro extremo lo vemos en esta vaca con un esfínter mucho más grueso, lo que hace que cierre mucho más el canal del pezón y lo que les decía vencer la resistencia para la salida de la leche es más difícil, por eso el flujo de leche disminuye. ¿Qué sucede? Que para extraer, por decir algo, 20 litros en un ordeño o 20 litros en esta vaca, en un ordeño, va a ser más difícil en esta y es probable que la oxitocina, el tiempo de acción de oxitocina se agote y nos quede más leche residual predisponiendo a mastitis. Ya vamos a ver cómo actúa la oxitocina y qué es aquello de leche residual. En esta diapositiva queremos hacer un símil, un ejemplo, para poder entender la estructura de la ubre entendida como una especie de sistema de ríos y lagos con sus respectivos afluentes y demás. Entonces acá tenemos el agua que se produce en los páramos, ¿cierto? Un páramo, uno solito, viene siendo un alvéolo de la glándula mamaria. Ya sabemos entonces cuál podría ser la función de ese alvéolo. Y ese conjunto de alvéolos, ese conjunto de páramos, que formaría, un conjunto de páramos formaría una cordillera. En el caso de la glándula mamaria va a formar los lóbulos de la glándula. Hay sistemas de ductos, sistemas de ríos, riachuelos, que son afluentes para llegar a unos sistemas colectores que son los lagos, ¿cierto? Entonces, en la glándula mamaria, este sistema de afluentes, de ríos, riachuelos, vienen siendo los ductos. Y los sistemas colectores vienen siendo dos. Uno, la cisterna de la glándula mamaria, un lago donde se colecta la leche que viene de estos ríos, de estos ductos. Y la cisterna del pezón, que también es otro sistema donde se colecta leche proveniente de la cisterna de la glándula y de otros ríos. En esta diapositiva, continuamos con el símil de la diapositiva anterior, donde vamos a iniciar con los alveolos, que vienen siendo la unidad estructural y funcional de la glándula mamaria. ¿Eso qué quiere decir? Que es la glándula mamaria está formada por muchos alveolos, que son los encargados de producir la leche. ¿Dónde se produce la leche? Si observamos con atención, vemos todas estas células, esto que vemos acá, toda esta capa de células, son las células secretoras de leche. Ellas son las encargadas de tomar la sangre que viene por los capilares sanguíneos, tomar los nutrientes de esa sangre y transformarlos en glóbulos de leche que finalmente van a ser liberados a esta zona, que es el lumen de la glándula mamaria. De tal forma que, como vemos, los alveolos realmente son una estructura hueca, donde se produce y se acumula parte de la leche. La leche va a salir, entre comillas, exprimida, gracias a que los alveolos están rodeados por unas estructuras denominadas células mioepiteliales, que son como células musculares. Ellas se encargan de exprimir o contraer ese alveolo para que la leche que se encuentra acumulada en toda esta zona salga hacia los ductos colectores. ¿Los ductos colectores de dónde? Los ductos colectores de los alveolos. Vemos acá, veíamos en la diapositiva anterior mejor, que hacíamos una similitud entre un alveolo y un páramo, y que las cordilleras eran los lóbulos. Los lóbulos vienen siendo entonces un conjunto de alveolos. Estos alveolos, cada uno tiene su ducto, cada uno, y van a desembocar en un ducto común, que es un ducto del lóbulo de la glándula mamaria. Estos lóbulos que estamos viendo acá, este viene siendo un lóbulo, tiene sus ductos, y acá debe haber muchos más lóbulos conformados por muchos alveolos. Entonces, hay muchos ductos, sistemas colectores o transportadores de leche, que van a desembocar en la primera laguna, que es la cisterna de la glándula mamaria, que se comunica con la segunda laguna, que es la cisterna del pezón. Y acá nuevamente vamos a ver un acercamiento de esta parte, de la primera línea de defensa de la glándula mamaria. Vemos, en este caso, el esfínter del pezón, vemos el canal del pezón, y vemos una estructura que la habíamos nombrado, pero no habíamos visto anteriormente, que es la roseta de Furstenberg, que delimita o impide o limita mejor la comunicación entre el canal y la cisterna del pezón. Y es esta la razón por la cual debemos utilizar cánulas cortas en las jeringas de los intramamarios. Si usamos una cánula corta, vemos que no vamos a sobrepasar esta roseta de Furstenberg, por lo tanto, no vamos a arrastrar bacterias de acá del exterior hacia la cisterna del pezón. En cambio, si utilizamos una cánula larga o una sonda larga, vamos a vencer la resistencia de la roseta y las bacterias que están acá afuera las vamos a introducir de manera mecánica hacia la cisterna del pezón. En esta diapositiva vamos a retomar lo que, o a resumir lo que dijimos en la diapositiva anterior. El alveolo es la unidad funcional de producción, el alveolo es la unidad estructural y funcional de la glándula mamaria. El alveolo es una esfera hueca cuya pared es una sola capa de células secretoras de leche agrupadas. Vemos acá las células secretoras y las vamos a ver aquí en naranja. Los capilares sanguíneos en rojo, capilares sanguíneos, y células mioepiteliales, células similares a las musculares, rodean el alveolo y la leche secretada se encuentra en la cavidad interna, que es el lumen en verde. Aproximadamente 400 litros de sangre pasan por la ubre para producir un litro de leche. En este video vamos a observar los sistemas de ductos colectores, vemos las cisternas y esas estructuras como flores son los lóbulos, que están conformados por alveolos, y a su vez estos alveolos donde se produce la leche, están formados por células secretoras, que son las encargadas de producir y secretar la leche al lumen del alveolo. Bueno, ya hemos hasta acá visto cómo se secreta la leche, y de una manera muy general dijimos que los nutrientes llegan vía sanguínea hacia la glándula mamaria. En esta diapositiva tenemos la glándula mamaria, y pues obviamente la leche no está formada solo de grasa y proteína, o sea, tenemos muchos constituyentes, minerales, vitaminas, agua, que conforman la leche. ¿De dónde vienen? Básicamente vienen de la alimentación, y vienen del metabolismo interno, o de los procesos internos que se dan en el animal, o sea, el hígado, por ejemplo, contribuye con algunos nutrientes para la formación de la leche, básicamente con azúcar para la leche, con la glucosa, que va a ser transformada posteriormente en lactosa, y parte también de ese metabolismo puede ser la grasa corporal, por eso es que vemos que un animal, cuando acaba de parir, y es bastante productor de leche, baja bastante de peso, porque parte de esa grasa corporal también está destinada a la formación de leche. Entonces, para que un animal produzca leche, necesitamos que el animal coma muy bien, que sea un animal muy bien nutrido, muy bien alimentado, y muy bien manejado. Pero, ¿dónde se encuentra la leche justo antes del ordeño? Solo un 20% se encuentra a nivel de las cisternas, tanto del pezón como de la glándula, y se puede extraer manualmente, sencillamente ejerciendo o enciendo la presión del esfínter del pezón, y sale. Pero, la mayor parte de la leche se encuentra a nivel de ductos y de alveolos, y para extraer esa leche necesitamos de otra ayuda adicional, y la habíamos nombrado antes, que es de una hormona que se llama oxitocina. Entonces, ¿cómo se produce esa oxitocina? La vaca tiene un estímulo positivo para la producción de ella, es como una hormona, de hecho, también para los seres humanos, una hormona de bienestar. Entonces, con los ruidos del ordeño, las vacas se alimentan cuando entran al ordeño, cuando ella ve el ternero, en el caso de ganadería de ordeño con ternero, o la manipulación del operario, el masaje de la ubre, el preparar la ubre con el presellado, hace que se libere esta hormona que se denomina oxitocina. La vía nerviosa, o todos los sistemas, el sistema nervioso, lleva el mensaje de estimulación hacia el cerebro, y específicamente una glándula que se conoce como glándula pituitaria, la cual se encarga de producir y de llevar vía sanguínea, la hormona oxitocina, la cual viaja hasta la glándula mamaria, y actúa a nivel de las células mioepiteliales de los alveolos. Entonces, la oxitocina actúa a nivel de este mioepitelio, haciendo que los alveolos que se encuentran llenos de leche se contraigan, y la leche va a salir, pero no toda la leche es liberada en ese primer impulso. Existe una segunda estimulación de la oxitocina para extraer una leche que se denomina leche residual, que no es eliminada en esa primera contracción. Entonces, si mantenemos esa acción de la oxitocina, y mantenemos ese bienestar de la vaca, podemos lograr que salga esa leche residual y que la glándula, toda la leche acumulada en la glándula mamaria salga hacia el sistema de ductos colectores y hacia la cisterna de la glándula y del pezón. En colocar las unidades de ordeño o en ordeñar, aquí intervalos de ordeño no uniformes, nosotros vamos a hacer que seguramente el ordeño dure más de estos ocho minutos y la acción de la oxitocina ya no se ve después de ese tiempo, después de la primera estimulación. O sea, se estimula la vaca, el estímulo inicial, que veíamos que es por las unidades de ordeño, la entrada del ordeño, ahí tenemos ocho minutos o se tienen ocho minutos para ordeñar la vaca, ocho minutos en promedio. Dijimos también que el estrés, todo lo que bloquee la oxitocina puede disminuir esa cantidad de leche residual. La adrenalina es producida para bloquear la oxitocina y que no pueda actuar a nivel de glándula mamaria. ¿Qué produce adrenalina? Todos los cambios en la rutina de ordeño, por eso se llama rutina de ordeño, porque debería ser más o menos igual en horas, las personas, la música, todo debería ser básicamente lo mismo. Entonces, la entrada de animales extraños al ordeño, maltratar los animales, pegarles, gritarles, hace que los niveles de oxitocina disminuyan y por lo tanto, la cantidad de leche que sale de la glándula mamaria sea menor. Otro término con el que debemos familiarizarnos es con la curva de lactancia. La curva de lactancia describe la producción de leche de una vaca desde el fin de la fase calostral, que es a los dos o tres días posparto, hasta el momento en que la vaca se queda, se seca, perdón, su duración promedio es de 300 a 305 días y usualmente lo dividimos por comportamiento en tres tercios de lactancia. El primer tercio que va desde el fin de la fase calostral hasta aproximadamente 100 días posparto, que es donde se presenta el pico que vemos acá de la producción de leche. El segundo tercio que es básicamente una fase estacionaria donde se mantiene más o menos estable la producción y el tercer tercio que es donde desciende la producción y hasta el momento del secado de la vaca. Esto es la curva de lactancia. Vemos que la curva, la producción de la vaca es más alta en el pico de lactancia, en el primer tercio de lactancia y no es constante. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para saber o para hacer una proyección de cuánto produce una vaca en su lactancia? ¿Cuánto podría producir? Para eso necesitamos algunos datos. Uno, ¿es vaca de primer parto o es una vaca con más de dos partos? Con más de un parto, o sea, una vaca de segundo parto en adelante. ¿Cuánto está produciendo y en qué día de la lactancia está? Entonces, la pregunta que se nos hace es que tenemos, o el problema que se nos plantea acá, es que tenemos una vaca de primer parto que produce 25 litros de leche al día y se encuentra en el día 77 de su lactancia. ¿Cuánto se espera que produzca durante la lactancia completa? Para resolver esto, afortunadamente, contamos con unas tablas de proyección, que son estas. Esta es una guía de estimación de la producción láctea a los 305 días que dura la lactancia. ¿Por qué está conformada esta tabla? ¿Meses y días de lactancia? ¿Y si el animal es de primera lactancia o si ya va, tiene dos o más lactancias? ¿Qué datos necesitamos de esta tabla? ¿O qué necesitamos ubicar en esta tabla? Uno, los días en lactancia del animal, que para nuestro ejemplo es 77, y miramos este factor que se encuentra acá, que en nuestro caso es 0,397, para un animal en primera lactancia, que es nuestro caso. Y con esos datos, y con los datos que tenemos, vamos a resolver una simple fórmula matemática. La fórmula es esta, litros diarios en producción dividido por el factor por 100 es igual a litros totales de leche durante la lactancia. Esto es, litros diarios en producción 25 por el factor 0,397 por 100 es igual a 6,297,2 litros de leche durante la lactancia en ese animal. Obviamente este es un dato teórico, pero es una proyección. ¿Para qué es útil el periodo seco? El periodo seco se conoce como un periodo de descanso de la glándula mamaria, donde se le permite a la glándula recuperarse, recuperar todos los alveolos para la siguiente lactancia, para estar trabajando 100% en la siguiente lactancia. Y tiene una duración mínima o debe tener una duración mínima de 60 días. Esa es la duración ideal, porque más de 60 días la glándula mamaria tiende a engrasarse y se reemplaza tejido alveolar por tejido graso. Entonces el periodo seco es un periodo de descanso y el tiempo ideal son 60 días. Bueno, pero hasta acá no hemos dicho que son las células somáticas, pero seguramente hemos escuchado alguna vez que las compañías lecheras castigan al productor cuando su leche tiene un alto conteo de células somáticas. Entonces la pregunta es por qué, si las células son células y no producen, no representan riesgo para la salud pública, ellas por sí mismas. Entonces, ¿qué son esas células somáticas? Bien, si hemos llegado hasta acá, ya sabemos que los glóbulos blancos son células de defensa del organismo. Y las células somáticas son justamente eso, son células blancas que viajan a la glándula mamaria porque algo pasa en esa glándula mamaria, sea porque hay una infección o sea porque hay muerte de tejido. De tal manera que cuando la glándula mamaria se encuentra infectada o parte de esas células, de esos componentes celulares o tejido de esa glándula está muriendo, la cantidad de células blancas o células somáticas que llegan a atacar el problema es mucho mayor. Entonces las células somáticas sí son un indicativo de sanidad de esa glándula. Por eso las compañías de leche castigan cuando, castigan los altos niveles de células somáticas. Bien, para finalizar tenemos lo que son los pezones supernumerarios. Y que son básicamente esto, tetas adicionales. Y no se sorprendan por el término porque la gente que trabaja en finca realmente le dice a los pezones tetas y no pezones. Entre el 25 y 50% de las vacas tienen pezones supernumerarios. ¿Cuál es el problema de estos? Que estos pezones supernumerarios pueden estar o no conectados con el tejido mamario de la ubre. Si no están conectados no hay problema, pero como no lo sabemos, es importante que se quiten en las primeras semanas de vida. Porque si estos pezones supernumerarios están conectados con la ubre, es probable que en un momento dado puedan ser una puerta de infección para la glándula mamaria. Entonces lo importante es quitarlas mediante un proceso quirúrgico muy sencillo. Y hasta acá es todo.